¿Cuál es el motivo por el cual yo estoy hoy aquí? Realmente fue él que vino un día en noviembre del 2015 en su coche de Estartalado y su campera roja a decirme, Ernesto mire, usted tiene un sueño, usted tiene un proyecto de país, usted tiene un equipo formidable de jóvenes que se han formado aquí en Ceres donde trabajaba, usted tiene una comunicación extraordinaria con el ciudadano común y se le puede ir muy bien en la política y vengo a invitarlo a que se anime, pero tiene que tener ganas. Así que como digo, no sé si me embretó o si me hizo un favor, pero ganas sobran.